No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Estoy perdiendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por hoy quedarte Mienteme que aún me quieres, mi cien recroche Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, un ánimos, una de amor Y en tu futuro querido te pagué Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós y despedida Mañana sí, cuando despiertes y ya no estés aquí Voy a saber que te perdí para siempre Pero regalame esta noche Mienteme que aún me quieres Y sin recroche Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, un ánimos, una de amor Y en tu futuro querido te pagué Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós y despedida Mañana sí, cuando despiertes y ya no estés aquí Voy a saber que te perdí para siempre Pero regalame esta noche Gracias por ver el video